Frente al lago y al último sol del día, recostado en el pinchorro, recordé. Seguíamos la ruta que los alemanes señalaron donde se hallaría el petróleo. Así llegamos a la desembocadura del río Motatán en el lago de Maracaibo. Observé las añosas bases carcomidas por el agua de aquellos viejos palacitos. Avanzábamos lentamente por el río Motatán, buscando la entrada hacia el lugar que los antiguos habitantes llamaban Ménes, donde brotaba el petróleo a flor de tierra sin necesidad de perforar. Eustracio recorrió aquellos canales y sus angostillos de madera una y otra vez. Durante 40 años, cobraba 5 bolívares al mes por cuidar cada palacito. Ahora, solo los restos de su canoa sin su calafate, anclada en el tiempo, nos indicaba dónde teníamos que destrozar para llegar al terreno. Puerto de Motatán del río. Los motatoenses del lago fueron al Ménes y quedaron sus casas. Tres perros bravos para defenderla. Una mujer, cándida, que le hablaba a los canes. Eufracio, con su chalupa, que recorrieron recuerdos de cada casa, de cada uno de los habitantes, con sus saludos madrugadores. La brisa del lago traía conchintos. Las voces lejanas aferradas en los restos materiales. Los barguetellos venían en el grupo de 100, de 150, de 200 personas en cada viaje de la Goleta. Mi mamá, una mujer abandonada, se vino para acá conmigo y con mi hermana, mi novia. Llamé a Yolanda, mi mamá, a muy tierna edad. Esos fueron los motivos, ¿no? Que ella se vino hasta acá, a trabajar para sostenernos, ¿no? Al no encontrar trabajo, dormían hasta en los muelles, hasta el trabajo de las matas, hasta que conseguían trabajo. Esto, esto era un oásis de desamparado. Me vine con mi madre y un primo de ella. Nos vinimos para acá, para el Estado Zulia, a pie. Me vine a pie, me vine a pie del Dividive, por aquí, por Santa Inés, vine a dar a los puertos, y de los puertos vine a dar aquí, que esto era un algarroado, esto era puro algarroado. Aquí habían trabajadores que llegaban a esos campamentos, ¿no? Y en la mañana, llegaba un tipo con una varilla y la estudiaba. Si no había tal, bueno, bajen, de que eso está muerto. Y los iban y los enterraban ahí en ese cementerio. Ahí, la cruz que le ponían, era un tubo con un número. En un agosto preñado de calor, una borrasca se llevó todo. La canoa de Eufrasio quedó sin carenar y él, ya viejo, flotaba envuelto por las aguas. Finalmente, Cándida cerró lo que quedaba y se llevó a los perros y vive, dicen, en San Timoteo. Otra vez he vuelto. Tornaron los buenos tiempos, pero se están yendo otra vez. La plata no alcanza. Se van a buscar a Dios por otros lados y crear nuevos pueblos. Luego los dejan y vuelven. Mientras tanto, los palafitos mueren por falta de voces, alegres o tristes. Pero voces, así es la vida. Muere otra vez Motatán, ahora es San Timoteo o como quieran llamarlo. Dejan los palafitos que se los coman el agua y el abandono, porque ya no hay un fracio para cuidarlos. Solo ese sol amarillo que te es el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!